Blumbo Si no te contesto Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, era, era como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, era, era como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Ella me dijo ayer Que también nadie se muere Y yo le dije también Sigue tu camino si quieres Mírala hoy llamando Juntándome la cara a la gente Hablando hasta hacer no creerse Juntando pa' que me la lleve Se le piseo, tengo un lío feo Yo me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el peseo Que con otra me veo Como se siente maquinea Como se siente maquinea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, 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 era como tu mente maquinea Cuando era mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, 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 era como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo, baby, te iba a tratar Yo estaba seguro que tú capaz de equivocar Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieren probar dale prueba Si no vale la pena mejor ya se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarle esa escena A mí tú no me vengas como el visto de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías lo querían otras jornadas Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo No, no, por eso Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea No, no es la mía Soy mujer, no quiero más pelea No más pelea No, no, no le contesto se desespera Muchachos no cuenten con nosotros para nada T hafté con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando lo Jason había bajo las olaciones No, no lo vessel No, 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 no voguela House of Pleasure Estos son los míos Voy a ello contra cualquiera La Fórmula